Si hay una canción que hace suspirar Y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos cambia sin querer Nace una ilusión, tiemblan de emoción Bella y bestia soy Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar puedes acertar Tu elección final Oh Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Que antes de juzgar Dite la canción